A mí me ha recordado al gorila del zoo, tío. Te lo juro, ha habido un momento que has hecho así. La primera vez que hablamos me insultas. No, pero si a mí el gorila del zoo me... Te voy a dar una hostia. Perdóname. La verdad que tienes unas buenas manos, ¿eh? ¿Qué qué? Que tienes unas manos buenas, tío. Sí, las quieres en la cara. No, no, para nada. Ahora te la doy. Estoy bien porque tengo cerveza. ¿Quieres? Preséntale con épica. Con todos ustedes. En la Resistencia, por... Vaya voz de presentador antiguo, ¿eh? A todos ustedes. En la Resistencia, una vez más, con todas sus bromas, todos sus chistes, todas sus anécdotas. Y esta vez estoy yo para corroborar que la mitad son mentira. Con todos ustedes, el grandísimo, el único, Ernesto Sevilla. ¡Vaya voz de presentador antiguo, el último, 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 Gracias por ver el video.